En la razón número 5 nos vamos otra vez de fiesta, las que se celebran en las Colás de la Cruz. Una tradición local donde hombres y mujeres bailan sevillanas, comen y beben durante toda la noche. Parece que no se lo montan mal estos a los negros. Os vamos a mostrar en pleno mes de enero lo que hacemos nosotros en el mes de mayo. Pues vamos. Nosotros en el mes de mayo lo que hacemos es que nos reunimos los hombres, vamos cantando por la calle y venimos a la Colás a sacar a las muchachas a bailar. ¿Y en el canasto qué lleváis? En el canasto llevamos bebidas para afinar la boca. ¿Y va bien la afinación? Sí, hombre, ya la tenemos bien afinar. Oiga, ¿nos puede explicar cómo va esto? Mira, aquí se sientan las señoras más mayores. Bueno, no muy mayores, pero vamos. De mediana edad, de mediana edad. Aquí, en este banco, se sientan las solteras. Entran los muchachos a escoger a las muchachas. ¿Para bailar? Niña, poneros bien puestas, que ya vienen los mozos. Pues que empiece la fiesta. Se van batiendo, se van batiendo, se van batiendo, se van batiendo dos naves poderosas, se van batiendo dos naves poderosas. ¿Y esto qué es? Pues esto es la perrilla para luz. Es una tradición que es desde siempre y se utiliza para los gastos de las colas. ¿Y estos dulces? Pues mira, estos son los dulces típicos de aquí del pueblo. Porque después de toda la noche aquí, con este jaleo de baile, hasta por la mañana, no tenemos más remedio que comernos algo por la mañana. Y mira, te voy a explicar cómo se llaman. Estos se llaman las rosas. Que estos se hacen en muchos pueblos, pero como los de aquí ninguno, ¿eh? Ni hablar. Estos se llaman gañotes. Este se llama piñonates. Este se llama los festiños. Y aquellos son cagajones de puño. ¿Cómo? Cagajones de puño. Que su nombre no es ese. Su nombre es puñuelos de viento, pero aquí nada más que se le conoce por eso, mira. ¿Por qué se llamarán así? Eso es porque se parece a los cagajones de puño. De los burros, vamos, para decir. Nos ha quedado bastante claro. Bueno, pues ya que hemos terminado, algo nos tendré que echar para la cruda una hija mía. ¿Algún donativo? Esto nada más. Ay, qué pobre está la televisión.